¿Cómo estás? Te saluda Eber Nevares, instructor del Ministerio del Deporte, proyecto Encuentro Deportivo. El día de hoy vamos a empezar con la clase de Mate del Pastor y cómo defendernos del Mate del Pastor. Ya aprendimos a mover las piezas, ahora te muestro. Para el Mate del Pastor, que es una jugada muy conocida, se hace primero la jugada de E4. Claro, este E4 nos permite controlar estas casillas D5 y F5, le abre la diagonal al alfil y también a nuestra dama para comenzar el ataque. ¿Ok? Es un Mate muy sencillo en cuatro movimientos, siempre y cuando el negro cometa un par de errores. Las negras juegan E5 con la intención de controlar las casillas D5 y F5, le abren la diagonal a su alfil y le abren la diagonal a su dama. Las blancas juegan alfil C4, desarrollan piezas, tocando el punto F7. Las negras pueden jugar alfil C5, en ocasiones también juegan a caballo C6. Seguido, las blancas juegan dama H5. ¿Cuál es la intención de dama H5? Atacar el punto F7 con el alfil y con la dama. Si está el alfil solo, no podemos capturar el alfil porque el rey se puede llevar el alfil y perderíamos una pieza que vale 3 puntos a cambio de una que vale 1 punto. Entonces, no sería una buena jugada. Pero ya con la dama en H5, topando el punto F7, sí estamos atacando algo muy fuerte, ya que al comer con la dama, el rey no tendrá opción de capturar porque el alfil está atacando también. Si aquí las negras juegan caballo F6, sería un grave error. Intentarían comer a la dama, sí, pero como es el turno de las blancas, al hacer dama por F7, habremos logrado jaque mate. El alfil la está defendiendo, ¿ok? Aparte, no tienen movimientos porque seguiría atacado, así que no hay manera de protegerse y habrá terminado la partida ganando las blancas. Este es el mate del pastor, ¿correcto? Así como aprendemos a dar el mate del pastor, también hay que aprender cómo defendernos del mate del pastor. Ahora, si fuéramos las negras y las blancas intentan dar el mate del pastor con E4, negras E5, si nosotros vemos que hacen la jugada alfil C4, automáticamente sabemos que la siguiente jugada podría ser dama H5 con intención de capturar el peón de F7. Entonces, las negras pueden defenderse con caballo F6, evitando que las blancas hagan la dama H5. Si las blancas hicieran la dama H5, generan las negras y capturarían la dama, ¿ok? Entonces, así no habría manera, ni en ningún peligro del mate del pastor. Esta es la manera correcta de protegerse. En ocasiones también las blancas suelen jugar E4, E5 y primero envían dama H5. Cuando juegan dama H5, no podremos jugar caballo F6 porque tenemos también débil el peón de E5. Pero, si podríamos defender con caballo C6 para proteger el peón de E5 y si las blancas juegan alfil C4 con intención del mate del pastor, jugaríamos G6. Bloqueando el ataque de la dama, ya no hay problemas con E5, va a tener que retroceder. Otra vez se mueve a presionar el peón de F7, pero con caballo F6 habremos bloqueado totalmente los ataques y ya no hay peligro del mate del pastor. Las blancas tendrán que desarrollar sus piezas, las negras también, luego proteger el rey y tendremos un desarrollo normal de piezas. Espero te haya gustado mucho esta clase, acompáñanos y sigue aprendiendo con nosotros. Gracias por ver el video.